hola qué tal cómo estáis bueno hoy tengo un perfume totalmente sorprendente para compartir con todos vosotros y vosotras porque es un perfume totalmente unisex yo no sé si alguna vez creo que sí que ha hablado en algún vídeo que yo una vez probé un perfume de memo parís que me quedé totalmente en shock o sea estuve pensando en el perfume todo el fin de semana me duró todo el fin de semana y casualmente este agosto voy a ver a mis niñas que digo yo ya en la costa brava a ver qué habían traído de perfumes me dicen no pues yema no hemos traído nada pero tenemos estos que yo no los había visto porque no había ido en todo el agosto y digo vale voy a probar no tenía os prometo que no tenía intención de comprar ningún perfume y fue probar este perfume decir qué es esto en serio o sea ya me mi cabeza empezó a volar mi cabeza empezó a decir pero qué es esto o sea un perfume idéntico a un perfume de memo parís mi favorito de memo parís ahora enseñaré los dos porque es que tengo los dos vale uno en un dicam pequeño y el otro el original pero yo decía esto qué es a ver no quiero parecer muy loca pero cuando encuentras una fragancia de más de 200 y pico de euros a o sea 235 depende de dónde lo compréis a un perfume que entre 30 y 40 también depende de lo de dónde lo compréis yo digo esto debe ser una broma vale debe ser una broma empecé con la chica digo ostras este perfume me parece a uno que es que empecé con los nardos digo estos nardos y no declara el perfume que viene ardos de verdad que los lleva os digo que los lleva sí o sí vale ahora os enseña la fragancia pero quiero contaros sin ver la fragancia sólo oler la digo esto es idéntica esta es idéntica a mi favorita de memo parís total que con ella empezamos a ver las notas y ella miró las notas ella es árabe empezó a mirar las notas suyas yo le enseño las mías y eran casi casi idénticas pero la de es que es una casa de la tafa ahora os enseñaré pero la suya no llevaba nardos y la mía o sea la de memo que yo estaba on fire con la de memo no llevaba nardos pero seguro os aseguro que aunque no lo lleve yo para mí que no lo pone para que no sean tan idénticas lleva nardos vale bueno os voy a enseñar primero la fragancia árabe que encontré y es esta mirar es esta fragancia mirar el packaging vale o sea es que no sé si se aprecia bien mirar es como con relieve la caja es con relieve hay cajas más bonitas vale estoy de acuerdo que cajas más bonitas a ver como donde compro las chicas son árabes le digo que pone aquí y me dice que pone certeza un perfume que pone certeza supongo que certeza de que te vas a poner esto y vas a brillar como vamos es que es tan elegante este perfume tiene una sofisticación es que igual igual que el de memo y cuando veáis el frasco diréis si es memo pero yo no lo asocié os prometo que yo no lo asocié hasta que que mi olfato empecé a oler digo esto esto ya me empecé como a dar vueltas por la tienda digo esto y ella se quedó muy parada porque dice ostras no me lo había dicho nadie digo a ver las dos trabajando allí mirando las notas y digo es esta fragancia mirar mirar el logo es una submarca de la atafa y es de asda vale esta fragancia y la estoy aquí ensuciando con las manos porque me he puesto aceitito como siempre para el pelo y demás y vamos a abrir ya la fragancia mirar el sello de asfera que sale del revés aquí mirar el sello bueno la caja sin más vale os la he guardado para enseñaros la vosotros pero la voy a poner aquí os voy a enseñar una cosa original original de memo frasco vale original de memo chulo esta es esto es un cañón un cañón no hay día que me ponga esta fragancia que alguien os lo prometo y no es de mentira y no es que me lo esté inventando que me diga que bien hueles y digo es que cuando llevas un perfumón así la gente te dice que bien hueles y esta mirar el frasco bueno voy a hacer así porque ya lo conozco es que lo he estado probando veréis lo que yo he gastado es que lo mío ya os digo mirar el frasco mirar el frasco que os parece las líneas vienen a ser un poco lo que es la de memo vale así cuadrada mirar el cristal aquí como trabajado o sea ni tan mal lo único mal os lo voy a enseñar ahora es el tapón vale voy a ver si se enseña bien el tapón está muy bien a que aparenta ser muy chulo pues es plástico es más ni aguanta el frasco no aguanta el frasco he tenido más de un poco de disgusto cada vez mirar lo que llevo gastado o sea he estado haciendo pruebas y os diré por qué he estado haciendo tantas pruebas porque lo que me pasó es que me encantaba me encantaba pero es que yo decía dios pero no me duraba entonces entonces como sé cómo va lo de las fragancias árabes ya lo dije en un vídeo encontrado una fragancia pero que le estoy dando estoy haciendo pruebas y es lo que al final ha llegado ha llegado es que es que de verdad yo como no que no se habla de este perfumón es de 100 mililitros y os digo cuesta entre 25 30 euros no sé mirar en páginas de internet quedaros con el nombre os lo pondré abajo en la descripción os lo pondré ahora aquí en pantalla porque no tiene desperdicio atomiza mirar como atomiza pulveriza súper bien voy a empezar a ponérmela sin miedo vale porque esto es de verdad esto es esto con esta fragancia lo que vengo a decir no esto no te da el miedo de cuando te pones estás vale que valen este dineral vale no te da tanto miedo o sea yo cuando me pongo esa fragancia que vale tantos tantos euros pienso a ver con poquito ya está bien vale menos es más nunca mejor dicho y esta esta lo que me pasa es que huele muy bien tiene la misma proyección o sea te la sientes mucho pero la de memo parís te dura te puede durar no quiero ser exagerada ni loca ni loca sabéis que a mí no me duran las fragancias y me ha llegado a durar dos días o sea yo un fin de semana cuando la descubrí y os voy a enseñar ya esta antes de hablar de notas ni demás es esta mirar la tengo aquí en muestra veis es la de marfa esta fragancia de memo parís es mi favorita del mundo mundial o sea mirar lo que os digo cuando mi hijo fue a parís y me trajo esta vale yo la que le pedí realmente era esta pero tuvo la gran idea la gran idea de traerme esta porque es una edición limitada y ya no voy a poder nunca tenerla vale entonces esta sí faltará tener el dinero para comprar otra pero la que a mí me gustaba era esta y yo iba directa entonces claro cuando pasas un fin de semana que la descubrí en andorra me la puse y empecé a decir esto que es esto que es yo como loco como loca de verdad os lo digo de no parar de olerme el brazo digo a qué bien huele qué bien huele porque es que no podía parar eso era y en sábado vale y en domingo me seguía oliendo la fragancia o sea es brutal y qué pasa con esta qué pasa con esta que no tiene esto o sea empecé a estrenarla porque tenía muchísimas ganas no pude hacer un vídeo aquí abriendo la fragancia porque no podía o sea me tenía que poner ya la fragancia probarla a ver si duraba si no duraba y realmente al principio cuando la estrené no me duraba o sea me acuerdo echarme muchísima y no oler solo en el momento de echármela y digo voy a darle una oportunidad como me pasa con muchas árabes que luego pues cuando ya llevas muchas atomizaciones y tal amaceran mirar el color del líquido es que no os estoy engañando tampoco tenía este color bien bien y ahora sí que empieza a proyectar empieza a durar o sea era el principio y hace dos meses que tengo esta fragancia finales de agosto septiembre octubre sí sí dos meses hace que estoy probándola y ahora sí que sí tampoco me dura la de esta evidentemente es que alguna cosa tiene que tener no puede durar lo que dura la original lo lo entiendo y lo comprendo o sea es que si no sería una para la marca vale entonces dura unas seis horas que está súper bien seis horas en mi piel en la ropa dura mucho más o sea está súper 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 bien lo que os diga de esta fragancia no es poco o sea estoy on fire con esta fragancia no sé si decirlo así estoy enamorada voy a decirlo así más finamente cuando encuentras algo tan fantástico y digo y como que no se habla de esto porque a ver es un floral total con nardos es un dulce aunque yo no sea de dulces es un dulce tan 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 agradable que chicos si os gustan los nardos os gustan las fragancias dulces o sea os gustan las maderas es que tiene tantas tantas cosas buenas deciros esta ya lo dice la marca que es unisex vale esta es unisex evidentemente esta es unisex porque es que huelen idénticamente igual es que es muy fuerte no la quiero gastar no os voy a mentir ya lo probé hice mi prueba hago así y es verdad que huelen igual mirar es que mirar mirar el frasco que cuando te compras una grande te dejan elegir una de 10 mililitros me parece que es de 10 si me parece que es de 10 pero bueno mirar le he gastado poquito porque es que estoy eligiendo el momento la ocasión y tal mirar mirar lo que llevo o sea es muy muy poquito pero menos es más vale o sea la palabra esta es ideal para las fragancias estas de memo parís todas eh o sea todas tienen tengo aquí un montón para probar o sea ya las estoy probando para que os voy a engañar tengo alguna que está mi hijo a punto de fulminar vale y antes de que se la acabe ya de gastármela voy a hacer intentar hacer vídeo de y además me lo ha pedido un suscriptor en concreto de que haga un vídeo de las que tengo aunque sean muestras de memo parís pero yo creo que cada una se merece un vídeo porque es que es voy a hacer un vídeo voy a hacer un vídeo aparte de esta de memo para decir lo que siento con esta fragancia que es básicamente igual que ésta vale pero es verdad o sea no es lo mismo que te dure dos días una fragancia os lo prometo no estoy exagerando dos días una fragancia que te dure seis horas vale no es lo mismo bueno como dice la dejando usar no es lo mismo pero está muy 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 bien la alternativa la alternativa que es una alternativa brutal vamos a hablar ya de esta fragancia de las notas que lleva vale básicamente las notas que lleva ya os he dicho la duración proyección o sea una una estela de dos metros tranquilamente cuando está proyectando vale o sea es increíble o sea es una fragancia al principio no o sea si os la compráis y os pasa lo mismo que yo recordar el vídeo guardaros el vídeo porque a mí me pasó lo mismo y ahora ya no vale ahora ya es otra cosa ahora ya está empezando a hacer no memo parís pero ojito ojito que esto yo creo que esto lo van a tener que subir de precio porque si empieza la gente a comprarla y a ver lo estupenda de que es esta fragancia porque es que de verdad es estoy un falla ya os lo digo estoy un falla voy a hablaros de las notas es un atalcado cremoso y empolvado o sea es que lo que os diga es voy a hablar ya de las notas notas os voy a poner os las voy a decir y os voy a poner de mientras las de memo vale las de marfa aquí para que veáis lo que os digo qué es lo que me pasó en la tienda vale en su salida tiene frutas y mandarina y en la de memo la de marfa tiene flor de azar de naranjo y mandarina frutas mandarina vale hay maneras y maneras de decirlo yo creo que suena casi igual vale luego en el corazón tiene esta tiene de jazmín y nilán y la de memo parís tiene nilán y nardos esta esta os prometo que lleva nardos porque es que huelen igual y a mí lo que me gusta de esta fragancia es los nardos porque os digo que estoy muy muy con los nardos vale y los vamos es que los llevo aquí entonces se puede distinguir que esta fragancia lleva nardos pero no lo pone o no le añaden los nardos no sé porque claro yo supongo que si ponen que son las notas calcadas igual aquí se notaría un poco vale y luego cuando ya seca esta fragancia te queda la vainilla el sándalo y el almizcle blanco vale y la de memo almizcle blanco sándalo vainilla y cedro me parece que también era cedro que os parece que diferencias veis sí que hay diferencias de notas porque ya os digo no pueden ser iguales pero yo os tenía que enseñar esta fragancia yo os digo que es una pasada estoy estoy de verdad porque porque estoy con esta fragancia así porque esa me encanta es mi top top en fragancias número uno o sea si yo ahora digo va me regalan 230 euros o 260 euros que que fragancia me compraría y sería esta aunque la tengan pequeño me compraría esta sin dudarlo o sea estoy bueno lo que os digo cuando os gusta mucho algo mucho mucho algo pues estáis ahí pues esto lo conservo como que algún día puede ser que la tenga nadie me iba a decir que iba a tener la de odeón entonces y la tengo o sea aquí está que también me la pongo en contagotas porque aunque sea de 75 mililitros y estas de 100 también hay aquí hay más que allí también la voy gastando poquito a poco vale porque a mí me gusta mucho cuidar lo que me gusta mucho y es así cuando amas algo o quieres mucho algo se cuida cuando no ya lo vas así dejando lo vas gastando lo vas tirando por las camas y piensas bueno cuando se acabe se acaba no la volvería a reponer hablando de reponer repondría esta o si la repondría esta va a estar siempre en mi colección os lo prometo esta va a estar siempre en mi colección nada os quería enseñar mi joya de la corona porque esto es una ya esto de verdad yo si no lo cuenta nadie más yo tampoco creo que sea la primera porque hueles una y hueles la otra dices dios mío y cuando tienes tan tan en mente una fragancia que te gusta tanto la detectas al segunda al cero coma ya es lo que me pasó a mí con esta fragancia bueno dejo aquí este vídeo espero que os haya gustado darle un like o suscribiros si podéis si no no pasa nada y a os enseño no hoy os voy a enseñar básicamente el look que llevo no voy a girar la cámara porque no hace falta llevo este vestido de h&m vale que me encanta me lo compré en una rebaja así me costó no os voy a engañar me costó 5 con 95 no sé lo que se va a ver pero es que si llevo más cosas vale pero para un vestido como no hace falta no entendemos yo entiendo vale bueno dejo aquí este vídeo a no os quiero enseñar la pulsera que me dejó mi madre mirar que pulsera más hermosa que me dejó mi madre es una monada digo déjamela que algún día la voy a llevar para algún vídeo o sea yo no es que vaya así tan pomposa pero ostras me gustó mucho digo mamá déjamela y así ya se la puedo devolver vale bueno hasta que este vídeo ahora sí que sí darle un like ya os lo digo ahora cada vez va a ser más importante lo de los likes si os gusta el vídeo darle un like o suscribiros si es si podéis si no no pasa nada y hasta el próximo vídeo y y